Amigos de Batero TV, les sigo mostrando que votan los millonarios aquí en Nueva York. Ahí puede ver un purificador de aire en perfectas condiciones. Puede ver maletas, un televisor, dos televisores. Hay uno que no está en muy perfectas condiciones, pero otro está bien. Que puede ser usado para la gente en la República Dominicana. Lo que pasa es que el envío es demasiado caro. Ahí pueden también ver ropa de niño en perfectas condiciones. Que la votan aquí por el gusto. Y gente necesitándola. Y uno no puede enviársela porque los envíos son muy caros. Esa ropa está nuevecita. Una caja entera de ropa de niños hasta de cinco años. Y televisor que la gente lo necesita en la República Dominicana. Nosotros hemos querido llevarle la información sobre los que votan los millonarios aquí en la ciudad de Nueva York. Usted se lo dice a la gente y no le creen. Piensa que uno le está hablando mentiras. Y esta es la pura realidad. Hay gente que no encuentran, no tienen espacio para guardar la cosa y prefieren botarla. Aquí veo otro televisor en perfectas condiciones que lo van a tirar a la basura también. Para que vean cómo son las cosas aquí. ¡Gracias!